En 2022, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua cumplió cuatro años desde su instauración. Durante este tiempo, el observatorio ha fungido como un instrumento que ha trabajado para coadyuvar a lograr ser una sociedad de derechos en donde las mujeres tenemos espacios en la vida política del Estado. En el periodo comprendido entre junio de 2022 y diciembre de 2023, bajo la presidencia de la magistrada Roxana García Moreno, se emprendieron las siguientes acciones. Sesiones del Observatorio. El 30 de junio, la magistrada Roxana García rindió protesta como presidenta. En dicha sesión, se llevó a cabo la conferencia impartida por la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral y Puerjuicial de la Federación, denominada Retos de la Participación Política de las Mujeres. Durante la sesión del 24 de agosto, la magistrada Gabriela del Valle Pérez, entonces presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartió de manera virtual una charla sororaria a las integrantes del observatorio. En esa misma sesión, Víctor Yuri Zapata Leos, consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, impartió una plática relacionada a la conformación de nuevos partidos políticos. En la sesión del 31 de octubre, la maestra Norm Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, presentó el protocolo del INE para la atención a víctimas de la violencia política contra las mujeres. 2023. El 9 de enero, la maestra Yolanda Valdés Quintanilla, psicóloga y directora académica del Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, impartió la plática las creencias que nos creemos. El 31 de mayo, durante sesión del observatorio, la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, impartió una charla sororaria de manera virtual a integrantes e invitadas del observatorio. El 21 de agosto, se contó con la participación de la doctora Adriana Favel Herrera, exconsejera del INE, la cual brindó una charla sororaria. En esta sesión, se le dio la bienvenida como nuevo integrante del observatorio a la licenciada Raquel Bravo Osuna, debido a que fue nombrada directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres el 24 de julio. Vinculación ciudadana. Con la finalidad de tener una mejor vinculación con la ciudadanía, a inicios de este periodo de trabajo, se modificó el logotipo y se creó la página en internet. Asimismo, se realizó un video informativo en donde dimos a conocer qué es el observatorio. Proyecto Vivas. Nos unimos a la iniciativa de la maestra Claudia Erika Rascón Márquez, la cual consiste en la pinta de pasos peatonales con mensajes que concienticen la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. El 24 de noviembre de 2022, junto con el Poder Judicial del Estado, se participó en esta actividad y el 14 de diciembre de ese mismo año, se hizo la pinta de pasos peatonales en otro punto de la ciudad con integrantes del observatorio, acompañadas de la presidenta del Congreso del Estado, diputada Adriana Terrazas Porras. El 13 de septiembre de 2023, Marta Teresa González Rentería, presidenta del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua AC, quien forma parte de este observatorio, tomó protesta como presidenta del Comité de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Degénero del municipio de Chihuahua. Conmemoraciones. El 17 de octubre de 2022, en el marco del 69 aniversario del sufragio femenino en México, se llevó a cabo la plática Mujeres en la Agenda Democrática, Avances y Desafíos, a cargo de la maestra Gabriela del Valle Pérez, magistrada de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la maestra Berenice García Guante, abogada litigante y consultora en materia electoral. Después, en el 70 aniversario del sufragio femenino en México, el 17 de octubre de 2023, la magistrada presidenta Roxana García Moreno participó como moderadora de la mesa panel Desafíos en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en México a 70 años del reconocimiento de su derecho al voto, que organizó la dirección de igualdad de derechos y paridad de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaron las siguientes actividades. El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y el Poder Judicial del Estado de Chihuahua realizaron la conferencia Violencia Digital, Actuación, Medidas de Protección y No Revictimización a cargo de Olimpia Corral, creadora e impulsora de la Ley Olimpia en México. Asimismo, el 2 de diciembre de 2022, se asistió al simposium No Más Violencia contra las Mujeres, organizado por el Gobierno del Estado de Chihuahua y Gobierno Municipal. El 28 de noviembre de 2023, se llevó a cabo el foro Violencia Digital contra las Mujeres que Participan en Política, organizado en colaboración con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, participamos en las siguientes actividades. El 7 de marzo de 2023, se llevó a cabo el panel Empoderadas WASH, en el cual participaron integrantes de este observatorio. Asimismo, el 8 de marzo de 2023, representantes de este observatorio asistieron a la firma del convenio Punto Naranja-Zona Segura, entre el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el Gobierno del Estado. Colaboración interinstitucional. El 30 de agosto de 2022, la magistrada presidenta Roxana García Moreno y la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, participaron en el conversatorio El acceso a cargos públicos de decisión, una cuestión de género. El 23 de marzo de 2023, se llevó a cabo la presentación del Informe de Actividades 2022 de la Asociación Civil Alma Calma, presidida por la maestra Verónica Terrazas. El observatorio participó los días 28 y 29 de agosto del 2023 en el séptimo encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres en México, celebrado en Oaxaca. Nos reunimos el 16 de octubre del 2023 con el director del Registro Civil, Rafael Alejandro Corral Valverde, para darle seguimiento a las actividades que se instauraron gracias a la Reforma 3 de 3. Actividades realizadas por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Durante el periodo que se reporta, fueron presentados ante el tribunal un total de 13 procedimientos especiales sancionadores relacionados con violencia política en contra de la mujer en razón de género, en donde previamente tanto el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres participaron en las investigaciones y en la atención a las denunciantes, de los cuales, seis, el Pleno del Tribunal consideró existentes las infracciones denunciadas, ordenó medidas de reparación integral y la inscripción de las personas infractoras en los respectivos registros estatal y nacional de personas sancionadas, lo anterior de conformidad con el protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. Cabe señalar que en este periodo por primera vez en la historia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, se sancionó a un servidor público de elección popular por cometer actos de violencia política en razón de género en contra de una servidora pública electa por voto popular. A su vez, en un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, se observó la posible intención de denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de BPG, por lo que se remitió a la autoridad administrativa para instaurar un procedimiento especial sancionador por la posible comisión de actos que constituyen violencia política en razón de género. Actividad académica. Con la participación en los siguientes cursos, talleres y diplomados, personal jurídico del Tribunal tuvo acceso a una educación en género y democracia, con el fin de tutelar de manera correcta los derechos político-electorales, lo que incide en una mejor impartición de justicia. Además, se realizaron diversos convenios de colaboración con perspectiva de género y derechos humanos. Los días 25 de cada mes, en el Tribunal, se conmemoró el Día Naranja como una oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y niñas, así como contribuir a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia mujeres y niñas. Acompañamiento interinstitucional. Magna Conferencia Alerta de Género y Acceso a la Justicia. Conferencia impartida el 30 de mayo de 2023 por la doctora Marcela Legardi de los Ríos, conversatorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con autoridades y liderazgos sociales de Chihuahua, llevado a cabo el 2 de junio de 2023. El 13 de junio de 2023 fue la presentación del libro La privacidad en la era de las redes sociales, por Miguel Recio Gallo y buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia, organizado por el ICHITAIP y por el INAI. La dirección de la magistrada presidenta Roxana García Moreno, en los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua, no solo incrementó el papel activo del tribunal en el observatorio, sino también de las instituciones gubernamentales y asociaciones civiles integrantes de este, lo que fortaleció los lazos con más autoridades, partidos políticos, organismos empresariales y más colectivos representantes de la sociedad civil. Así, ciudadanía chihuahuense y gobierno, trabajando en unión, fortalecerán las políticas públicas en favor de la participación política de las mujeres en el Estado. Como integrantes del observatorio, sigamos sumando esfuerzos institucionales que incentiven la creación de espacios de mujeres en la vida pública. Seamos un instrumento que coadyuva a un cambio cultural, generando diversas acciones que reduzcan las brechas de desigualdad. Los logros alcanzados en este periodo no pudieran haber sido posibles sin el apoyo y colaboración de sus integrantes. Marta Teresa González Rentería, presidenta del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Rosa Verónica Terrazas Aragonés, presidenta del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Claudia Erika Rascol Márquez, integrante de la Red de Profesoras Universitarias y del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a las exdirectoras Margarita Blacayer Prieto, Neira Georgina Regalado Gutiérrez y a la actual directora Raquel Bravo Osuna. De igual forma, agradezco a mis compañeros de pleno, magistrados Hugo Molina Martínez y Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, su apoyo e involucramiento en todas las actividades del Tribunal y del Observatorio. Muchas gracias.